¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? Yo no tan bien, porque otra vez me ha liado Pepe y cuando me lía Pepe me dice ¡Sí! ¡Una semana de vacaciones en Costa Rica! ¡Los cojones! Y entonces digo, ¡ay! ¡Saldremos ahí! ¡Ah! ¡Tranquilitos un poquito! Bueno, y es verdad que hemos salido tranquilitos pero... Pepe, ¿qué tal? ¡Buen día! ¡Buen día, Máser! ¿Cómo estamos? ¡Eli! ¡Buen día! ¿Cómo vamos? Bien, bien, bueno, subiendo por Al Furat Talbén que dices, coño, se llama El Agujero del Viento y se podría llamar de Al Juego en el culo, porque aquí de viento nada Bueno, a ver Pepe Prestaciones de la bici Hoy de repente, subo la bici a la furgoneta y me dice, digo, creo que llevas un poco la rueda como deshinchada entonces ya puedes ir llevando ruedas que si llevas deshinchadas ¿A cuánto la llevaba? Básicamente iba pinchada Dos, dos y medio de bares máximo ¿Y tendría que llevarla a...? Siete Bueno, otra sanjuanada de estas Entonces yo, a esta presión con la... Es que, cara, yo tengo una mancha de estas de hinchar manguitos Tienes mucha presión Sí Mucha depresión tengo Pues, con esta misma presión hice el Ironman y el Ultraman y el Pepe me dicen digo, coño, a ver lo que haces ya es difícil no hace falta que le compliques más Bueno, pues a partir de ahora le haré caso Entonces Pepe tomo nota y como hoy me has dicho que es muy importante tener la bici a punto con todas las prestaciones nos vamos para Cycling Slap con el Calzamiglia Víctor Calzamiglia a que me la ponga a punto A ver A ver si con las ruedas la presión y la bici... Claro, porque yo el primer Ironman fue con la bici de Josef Sí que me iba a siete tallas grande luego me dejó otra que ya eran cinco tallas y luego cuando me mandaron esta Cannondale hostia, pues resulta que también no la llevaba a punto así que Cycling Slap y a ponerlo todo ¡Ay! no te doy más que estás en bici venga Cycling Slap Este señor me va a salvar la vida he llegado aquí que parecía Estalón bueno Estalón parezco ahora también ¿eh? Bueno pero que resulta que he venido con una bici que estaba Toma Toma y luego yo también estaba medio medio mal no, medio mal no Víctor di la verdad yo soy Víctor yo soy Víctor di la verdad mal no sencillamente que igual la propuesta que teníamos de la bici no respetaba tus necesidades vale o sea como las características que tengas van a exigir unas necesidades a atender encima de la bici porque yo ahora le estaba contando antes un poco mi historia que ya llevaré más de medio año en la bici que es muy poco pero ya es más de medio año y aún no había hecho en esta última que es la que en principio voy a utilizar para darle candela al asunto este año pues no la había puesto a punto y entonces iba como a ver cuéntame un poco cómo iba yo y cómo voy ahora bueno lo más importante igual es entender cuáles son tus características que hemos puesto encima de la hemos evaluado cuál es tu rango funcional encima de la de la camilla y entonces a partir de aquí interpretamos qué es lo que la propuesta en las medidas de la bici que mejor atenderá estas necesidades entonces lo que lo que hemos encontrado de entrada es que llevamos una posición igual que te exigía mucha compensación o sea que te exigía sentarte muy en la punta del sillín te exigía ir con mucho peso adelante y entonces esto también está influido igual por las medidas de la bici que traías lo que hemos hecho es digamos distribuir los pesos entre el sillín y el manillar de tal manera que tú te sientes más en el sillín y uses también la musculatura más acorde para pedalear o sea nos ha explicado que empezabas a notar que pedaleabas más con los cuádriceps que te sentías con los brazos un poco más libres que te sentías también más sentado encima de la bici entonces esto lo que hemos hecho es ir modulando para que tú tengas mejor interacción con la bici en definitiva espera primero lo que vais a ver ahora es el vídeo del antes de cómo iba antes de esto y ahora lo que estáis empezando a ver ya es el vídeo del después entonces aquí ya veis un poco el cambio te iba a decir al menos en la talla y todo esto he acertado esta vez porque en el Ironman iba con una que me iba muy grande de los 2D luego me dejó otra que me iba menos grande pero todavía me iba grande y esta es la primera que no puedo decir que sea propiedad porque también me la han dejado pero al menos sí que como ya la puedo tocar bueno la podéis tocar etcétera la talla y tal y como está ahora de meseta que voy a sufrir menos o va a ser más indicable yo creo que aquí te va a exigir menos la bici menos compensación o sea menos residuo moverte menos cargarte menos de los brazos buscar la manera de salvar la situación un poco menos es una bici que va a respetarte más a ti va a venir más hacia ti ¿me puedes pasar el teléfono un segundo? a ver si lanzarote vale ya podéis reservarme ya el año que viene para hacer un Ironman en 9 horas vale vale sí 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 ya está han reservado un Ironman en 8-30 más o menos muy bien si no lo consigo yo voy a decir fui a Cyclist Lab me dijeron que haría una bici en 4 horas y pico y no lo he hecho y no lo he hecho y entonces tendrás que dar explicaciones no no tú tendrás que dar explicaciones porque Cyclist Lab Cyclist Lab yo me he visto 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 de esto lo que tú hagas sobre esto esto ya es cosa tuya tendrás que entrenarte empezamos 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 o sea vienes aquí y yo mira me han dicho ve con los mejores y te irá todo muy bien y luego resulta que tienes que entrenar igualmente vaya mierda aquí no hay secretos bueno bueno va pues ahora me voy a dar una vuelta a la calle y y pruebas aquí en los residuos nos acabamos pero duerme coño ah bueno hostia no hay no hay